Oiga, me diosito Quiero explicarle, quiero que me digas Cómo le haré para que me entienda Esta muchacha quiere ser mi amiga Pero yo lo quiero ser Es muy difícil estando yo con ella Poniendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice, tú eres mi amigo, se me acaba la fe Cómo le haré a decirle que la quiero Cómo le haré, adiósito, tengo miedo Cómo le haré, ser risa amigo, ya no puedo Cómo le haré Oiga, me diosito Quiero explicarle, quiero que me digas Cómo le haré para que me entienda Esta muchacha quiere ser mi amiga Pero yo lo quiero ser Es muy difícil estando yo con ella Poniendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice, tú eres mi amigo, se me acaba la fe Cómo le haré a decirle que la quiero Cómo le haré, adiósito, tengo miedo Cómo le haré, ser risa amigo, ya no puedo Cómo le haré, ser risa amigo, ya no puedo Muchas gracias, cómo le haré para todos ustedes